Nadelu, Señora mía, se exiscusa lastimada, ¿Quién llaman María? La Señora, nuestra pranto, toda esta noche a su culto, Ma no eres su ruto, Susan Bene, se estás su tú, Y en sarvenarte una rosa, mamá dolorosa, Las espinas, desatentas, afligidas en las entrañas, De su vizio e deus, Ascorta, vizio meu, Salva los hominere, perdona su culpitud, Las espinas, desatentas, afligidas en las entrañas, 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 Las espinas, desatentas, afligidas en las entrañas,